Sobre el porqué el nombre del libro, que nos contaras un poco y que quedara ese registro porque si bien asistimos a la presentación, pues rico que quede el registro en vídeo de porqué el nombre del libro, el proceso de escritura del libro, el proceso de traducción que contabas Perfecto, bueno el libro se llama Tijray, Tijray en quecho significa voltear y también se utiliza para traducir de una lengua a otra y también eso tiene que ver con el cambio entonces a lo largo de todo el libro hay el concepto del mundo al revés de Guamán Poma, de este voltear el mundo pero no voltearlo hacia digamos regresar a lo que alguna vez fuimos yo no creo que haya evolución, yo no creo en la palabra evolución yo solo creo en el cambio entonces yo si creo que es necesario cambiar las cosas como están por un asunto de supervivencia, por un asunto de instinto de supervivencia si seguimos así, nos vamos a acabar y siento que el sistema hace que nosotros justamente perdamos estas ganas de sobrevivir, nos olvidamos entonces por eso es que se llama Tijray porque propone de alguna manera un mundo al revés desde la literatura y bueno yo escribí este libro a lo largo de cuatro años no ha sido un trabajo sencillo son más o menos cuatro poemarios que son completamente distintos entonces el primero es el más experimental de todos y termina siendo como al final medio antipoético en el sentido de Parra por ejemplo entonces a Jaison, Charco Cotahuanca que fue, junto a él hicimos la traducción del libro para él también fue un reto porque como comentaba no hay no hay donde ver cómo se hace una traducción de ese tipo de poesía entonces obviamente hay errores yo ya los noté, errores en quecho pero las primeras veces siempre son así si uno no se anima a equivocarse nunca las cosas van a hacerse entonces espero que también para eso sea un pequeño paso y eso bueno lo otro es que puede que sea percepción mía pero leyendo el libro, pues ojeándolo y demás percibo que hay una concepción del cuerpo ahí muy marcada me gustaría que nos conversaras un poco de eso que justo creo que eso es lo que mencionas al decir bueno al traducir algo de hecho al que hecho de repente puede chocar claro, claro porque digamos la perspectiva del cuerpo desde lo andino más rural digamos es completamente distinta a la percepción del cuerpo que se tiene en la ciudad o un poco más desde occidente entonces eso sí fue una cosa que ni siquiera pensé quizás estoy demasiado influenciado por algún asunto del cuerpo quiero creer yo que sea un asunto como lo decía Gamaniel Churata que nosotros no necesariamente solo pensamos o percibimos el mundo con el cerebro sino lo hacemos con todo el cuerpo entonces imagino que es un asunto por ahí y que uno presiente el mundo no solo con los ojos sino con los intestinos, con el hígado con los pelos, con las uñas entonces por eso el cuerpo está tan presente ahí también porque imagino todos tenemos fijaciones medio raras imagino con el cuerpo, con el erotismo entonces sin querer queriendo salió es que creo que el el de...